Es natural que hoy en día la humanidad necesite de herramientas que le ayude a enfrentar los cambios que están por venir. Vivimos en una era de transformaciones que a un ritmo vertiginoso todos los días es salir a enfrentarnos con un mundo lleno de cambios constantes y que nuestros planes de acción de repente toman rumbos distintos con la necesidad de tomar decisiones en el momento de manera asertiva. Es por ello que es importante desarrollar ciertas características del ser humano que promueven que haya un equilibrio con el mundo que nos rodea. Un elemento que existe en la mente de cada persona que le dicta de qué manera hacer las cosas es la inteligencia emocional. Se dice que el mundo se está deshumanizando, que la tecnología opaca las relaciones interpersonales que inciden en un espacio de estrés constante. De manera forzada uno se ve obligado a seguir en ese círculo rutinario de hacer cada vez más en menos tiempo, hasta que la mente y el cuerpo gritan desesperadamente auxilio. Es por esto que en busca de la clave para contrarrestar el estrés y todo lo que este desencadena, frustración, apatía, aislamiento, enojo, tibieza, desinterés, por seguir adelante, está la motivación. Motivación, herramienta que sin duda tiene el poder de hacer que la gente realice cosas sorprendentemente fascinantes, pues con ello logra despertar la creatividad y hacer que aflore sus talentos. La motivación tiene dos facetas, las características del ambiente externo, que son los objetos y actividades novedosas que te llaman la atención, como un libro, una reunión a la que hay que ir, ir de compras, tomar vacaciones, que satisfacen una necesidad y que son de acuerdo a las metas que se quieren alcanzar. Hay que vivir la experiencia. También está la motivación interna, con características propias de cada persona, sus gustos y preferencias, registrando un interés individual e igualmente se profundiza en la experiencia. Ambas motivaciones juntas te permiten obtener beneficios muy gratificantes, como el aumento de atención, de aprendizaje, de conocimiento y de logro. Influye mucho el grado de autonomía y autorregulación que cada persona tiene desarrollado, porque a mayor autonomía se puede adquirir un logro en menor tiempo y mayor cantidad de beneficios del mismo, y avanzar hacia el camino del éxito. Al requerir tener menos estímulos externos, como lo es en muchas personas quienes trabajan por una motivación externa, por dinero, reconocimiento y no por un autodesarrollo personal. Cuando logras un porcentaje mayor de motivación interna, aceleras el proceso de volverte competitivo, y así logras tus incentivos internos, ya que estos te darán la oportunidad de recibir y compartir más conscientemente. Es con nosotros, en la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de San Luis Potosí, en donde tú encontrarás la capacitación y desarrollo para tu éxito empresarial. Intégrate e involúcrate, obteniendo los beneficios de saber cómo dirigir el rumbo de tu vida, para vencer los obstáculos que se te presenten. Nosotros, nuestro equipo profesional de capacitación constante, estamos listos y dispuestos para servirte mejor, para ayudarte a descubrir tus motivos que te guiarán hacia metas inimaginables. Para mayores informes, comunícate al teléfono 811-3336, o acude a la Cámara en Avenida Coronel Romero, número 2100, o visita nuestra página en internet www.canacosanlis.com. Hasta la próxima.